Conducción en moto con pasajero. La moto se disfruta en solitario, pero también se puede disfrutar o aprovechar muy bien acompañado. En este vídeo veremos qué tener en cuenta cuando no vamos solos en moto. Saludos a todos los motoristas y bienvenidos al canal de Moto1Pro. Cuando vamos acompañados en moto no sólo somos responsables de otra persona que se pone en nuestras manos, sino que tenemos que ser conscientes que cambia la conducción de la moto, el comportamiento de la moto por el reparto de pesos y es una situación más diferente de lo que parece. Cuando llevamos a alguien en moto tenemos que ser muy conscientes que es un acto de fe. Esa persona se pone totalmente en nuestras manos porque al contrario que en un coche que al final pues puede intervenir un poco o en fin está bien atado y demás, en moto va detrás nuestro y aunque nos puede pues echar un poco la bronca si hacemos algo mal o demás realmente está en una actitud muy pasiva. Por eso lo primero que hay que decir en el tema de conducir con pasajero en moto es que hay que ser consciente de esa responsabilidad. Conviene quitarnos cualquier tentación exhibicionista o tener ganas de demostrar lo buenos pilotos que somos, etcétera. La mejor forma de demostrar a alguien que somos buenos conductores de moto es llevarle de la forma más suave posible y más segura posible. Así además evitamos situaciones de riesgo innecesarias. Hay una cosa que hay que ser consciente antes de subir a nadie de pasajero. Las motos están pensadas, incluso las más turísticas, para que las lleve el piloto solo. Como digo, hay motos muy turísticas que sí, que tienen un asiento de pasajero muy cómodo, que la suspensión trasera está pensada para llevar el pasajero y equipaje y demás. Pero incluso en esas van mejor cuando vas solo. O sea, están pensadas para disfrutarlas, para rendir lo mejor de sí cuando vas solo. Así que es una de las cosas que hay que ser consciente cuando llevamos pasajero que estaremos perjudicando el comportamiento de nuestra moto. Una moto con pasajero acelera peor porque lleva más peso y además está distribuido de forma diferente. Es más torpe, también por el tema del peso y del cambio de geometría. Frena peor, no puede inclinar tanto. En fin, una moto con pasajero es una moto que va peor. Así que, lo que os decía al principio, si quieres demostrar lo buen piloto que eres, pues conduce con la mayor suavidad y la mayor elegancia y de la forma que tu pasajero se sienta lo más seguro posible. De hecho, esto es un mensaje para los pasajeros. Si vas de pasajero con alguien en moto y te parece que la moto va bien, imagínate cómo iría si no estuvieras subido de pasajero. Si te gustan las motos, anímate a sacarte el carnet porque donde se disfruta de verdad es en el asiento de delante. Bueno, pues para empezar, vamos a hablar de la postura del pasajero. Básicamente, hay dos formas de ir de pasajero en moto. Una forma es un poco más pasiva y otra forma es un poco más activa. Esto va a depender del tipo de moto en el que vayamos y del tipo también de plan que tengamos. La forma más pasiva, pues es sentado en el... siempre sentado, lógicamente, en el lugar del pasajero, pero la forma más pasiva es echado un poquito para atrás, dejando un cierto espacio con el piloto para dejarle también libertad de movimientos y sujeto a las asas de pasajero, que suelen ser las asas laterales o a lo mejor hay un porta equipajes o algo así. Y esa es la forma, digamos, un poco pasiva de ir de pasajero en moto. ¿Cuál es la forma activa de ir de pasajero en moto? Pues en vez de ir echado para atrás, echado para adelante, prácticamente en contacto con el piloto y con las manos, en vez de hacia atrás, hacia adelante. El sitio ideal es las manos pasando por los lados del piloto y apoyándonos en el depósito. Esta es la posición óptima para, por ejemplo, en una moto deportiva, en una naked... En este tipo de motos que son de conducción un poco más activa, el pasajero se integra mejor, el peso se va un poquito hacia adelante, hacia el peso del piloto, y además, al tener las manos en el depósito, va a ser más fácil apoyarnos en las frenadas sin apoyar nuestro cuerpo encima del del piloto. Esta es una forma óptima, como digo, para motos deportivas, naked, ese tipo de motos en las que la conducción va a ser un poco más activa y, bueno, pues el pasajero participa más del pilotaje de la moto con el piloto. Igual que digo esto, el tema de la postura también es importante que no sea un problema para el piloto. Por ejemplo, os decía, una postura pasiva, echado para atrás y demás. Si la moto tiene un asiento muy largo y el pasajero va sentado muy hacia atrás, está perjudicando más de lo normal el comportamiento de la moto, que es lo que hablábamos antes, que le ponemos el peso detrás, pero ese peso detrás puede estar un poquito echado para adelante o un poquito echado para atrás. Cuanto más para atrás, peor será el comportamiento de la moto y también sea peor la aerodinámica. Si vamos con alguien de viaje, pues en vías rápidas, en autopista y demás, si dejamos mucho espacio con el piloto, al piloto se le van a crear muchas turbulencias en la parte trasera. A nosotros como pasajero nos va a molestar un poco, pero al piloto nos daremos cuenta cómo le molesta más. Otro ejemplo es donde ponemos el casco. Si ponemos el casco justo en línea detrás del del piloto, nos daremos cuenta cómo se le mueve de repente más por el efecto de las turbulencias del viento. Es mejor estar ligeramente ladeado hacia un lado o hacia otro o ir cambiando. Si es un viaje que estamos horas, pues para irnos descansando podemos ir asomándonos un poquito por la derecha y un poquito por la izquierda y de esta forma también se evitan las turbulencias en el casco del piloto que cansan mucho y además son muy molestas para cuando vas conduciendo en moto con pasajero y justo se te quedan detrás y te vuelve un poco loco la turbulencia en el casco. Además de la postura, hay un tema de actitud para el pasajero. El pasajero tiene que ser consciente que el piloto no hay que distraerlo en nada. ¿Cómo le puede distraer? Bueno, de muchas maneras. Por ejemplo, preguntándole si llevas intercomunicador a través del intercomunicador o si no, pues a gritos, dándole golpecitos con el casco en las frenadas. Hay que intentar prevenir un poquito eso. Las primeras veces que montas de pasajero moto, pues te cuesta, pero luego lo aprendes. También el tema de llevar el casco ligeramente ladeado ayuda a evitar esos golpecitos de casco que distraen al piloto. También con la posición de los pies. Hay motos en las que las estriberas del pasajero quedan muy cerca por donde pasa la pierna del piloto. Bueno, pues tendrás que llevar un poquito las botas o el calzado de puntillas en la estribera, porque si las adelantas acabarás dándole las piernas del piloto y distrayéndole y molestándole en su conducción. Todas estas cosas que estamos comentando, a mí me parece que lo mejor siempre es que haya un briefing previo del motorista, del piloto al pasajero. Aunque no sea la primera vez que vaya contigo, hazlo. Y si es la primera vez, desde luego hazlo poniendo mucho hincapié. De hecho, como pasajero te tienes que dar cuenta que llevas la peor parte. Normalmente, por desgracia, cuando hay una caída o un accidente de un motorista con pasajero, suele llevar la peor parte el pasajero. Primero porque, por desgracia, no se equipa tan bien como el piloto, porque no tiene costumbre, porque ha sido un equipamiento a lo mejor prestado que no es de su talla correcta, o simplemente porque no está tan pendiente de la conducción. Si un piloto con pasajero está en una zona de curvas y de repente llega a una zona que ve gravilla y que ve que va a haber una caída inminente que no puede evitar, él sabe que se va a caer y va a estar preparado. En cambio, el pasajero no se da cuenta y se lo encuentra la caída de golpe. Entonces, por eso es bueno recomendarles que no se distraigan, que estén atentos el pasajero a la conducción y, bueno, a todo el desarrollo del tráfico y demás, y que no esté pendiente del móvil, de hacer fotos con el móvil o vídeos de por dónde se está pasando y demás, porque eso, pues en un momento puntual, pues bueno, si no se puede evitar, pues se hace. Pero estas distracciones al final dejan al pasajero en un estado de conciencia de la conducción que no es el mismo del del piloto y, como digo, pues si por desgracia ese día tiene que pasar algo, llevará la peor parte del pasajero. Además de este briefing previo, hay una serie de cosas que mirar en la moto o que preparar antes de ir con pasajero. Ya he comentado el tema del equipamiento, tengo que subrayarlo. Si alguien va a montar en moto con frecuencia con nosotros, es bueno que tenga el equipamiento apropiado. Si es nuestra pareja o alguien familiar, pues se lo podemos regalar o ayudarle a que se lo compre, ayudarle a elegir bien, porque a lo mejor no tiene el mejor criterio a la hora de elegir un casco, unos guantes o una chaqueta, como nosotros que llevamos años montando en moto y tenemos más experiencia y podemos elegir mejor un equipamiento con prioridad, a que sea seguro y a que sea cómodo para montar en moto, porque luego, si de repente nos llueve, hace frío y demás, una chaqueta que parecía muy chula, descubrimos que aunque vayamos detrás del piloto, el frío lo sentiremos igual. Lo mismo para las piernas, pantalón, botas, etc. Luego está el tema de la moto. Insisto muchas veces en el tema de la precarga de la suspensión trasera, pues aquí no voy a dejar de insistir en ello. Antes de llevar un pasajero hay que preparar la moto avisándola de que vamos a llevar más peso en la parte trasera y evitando que cambie mucho su geometría, quedándose muy hundida de atrás, con lo cual además rozará más fácil si inclinamos mucho en las curvas y sobre todo que será más torpe, que tendremos menos tacto de rueda delantera. Recuerda, más precarga de muelle trasero para llevar pasajero, porque la avisamos así a la moto que vamos a poner más peso detrás. El tema de las presiones, pues es parecido. En el libro del propietario de la moto normalmente te avisa de las presiones a llevar cuando vas solo o cuando vas acompañado, pero pocas veces hacen mucho hincapié en el tema del pasajero. Yo creo que subir un par de décimas o tres en la presión de la rueda trasera no está de más para compensar ese aumento de carga que llevamos al llevar pasajero detrás. El tema de las presiones, recordad que es súper importante. Una cosa es dar un poquito más de presión en la rueda trasera para compensar ese peso extra que llevemos, pero sobre todo lo que hay que hacer es comprobar que no las llevamos por debajo de los valores recomendados, porque si ya normalmente yendo nosotros solos en moto, un poquito menos de presión empeora mucho el comportamiento de la moto e incluso nos puede dar problemas, cuando además llevemos pasajero eso se multiplica y ese efecto de empeoramiento del comportamiento se notará mucho más. Bueno amigos, espero que os hayan sido útiles estos consejos para llevar pasajero. Como siempre os pedimos si tenéis alguna cosa que se nos ha pasado y que queréis añadir, para eso tenemos los comentarios y para eso tenemos la posibilidad de hacer más vídeos dedicados a este tema. Y como siempre, si no estáis suscritos a nuestro canal, ya estáis tardando. Suscribiros por favor, seguidnos en las redes sociales, seguidnos en nuestra web moto1pro.com y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!